¿Qué pasa con los respaldos ciudadanos? Primero se inicia con el procesamiento de datos por parte del Instituto Nacional Electoral y si existiera alguna inconsistencia propia de la captura por parte del equipo de los gestores de los aspirantes a candidatos independientes sería turnada a las mesas de control para análisis y en su caso validación. Esta última actividad se realizaría por el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo. Es importante señalar que el número de manifestaciones de apoyo ciudadano que se recibieron durante la etapa de respaldo que inició del 14 de enero y que concluyó el 6 de febrero no es definitivo, en razón que dichas manifestaciones de apoyo ciudadano son verificadas y posteriormente validadas o en su caso son remitidas a las mesas de control. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinará a más tardar el 16 de febrero del presente la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo